Amigas y amigos, creció la especulación, el rumor en Bolivia sobre la salud del presidente Luis Arce. Algunos dicen que está enfermo, que volvió a resurgir una antigua enfermedad que había vencido, pero mientras tanto se informa que viajará tres días a Brasil para hacerse una revisión médica y se quedó al frente de la presidencia boliviana, le cedió el mando al vicepresidente David Choquehuanca. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este domingo 13 de diciembre del 2020 y vamos en directo a todo esto que está ocurriendo en las últimas horas en Bolivia. El presidente Luis Arce pidió permiso para ausentarse tres días de esa responsabilidad al frente de la presidencia y poder viajar a Brasil. Ahí estará haciéndose una revisión médica exhaustiva. Se habla de estudios médicos muy profundos para poder constatar, revisar, diagnosticar si el cáncer, escuche usted, regresó al cuerpo de Luis Arce. Es muy significativa esta noticia, por lo mientras se queda al frente de la presidencia David Choquehuanca y vamos directo a todos los pormenores de lo que se ha estado informando sobre este tema. Y vamos a comenzar con esto que da a conocer la plataforma Sputnik. El presidente boliviano viaja a Brasil para revisión médica tras superar el cáncer. Aquí está la fotografía en donde Luis Arce le cede el mando al vicepresidente David Choquehuanca. Lo que se informa es bastante significativo. Luis Arce viajó a Brasil para someterse a una revisión médica rutinaria, rutinaria que quede muy claro porque hay quienes están especulando sobre la salud de Luis Arce, si está muy enfermo, si de verdad podrá seguir al frente de la presidencia de Bolivia y comienza a generarse una serie de rumores que va obviamente con intención de generar confusión entre la población boliviana. Pero aquí te informamos de manera responsable, de manera oportuna, de manera objetiva sobre esta situación. Se trata de una revisión médica rutinaria tras recuperarse de cáncer. Sí estuvo enfermo de cáncer. Se le diagnosticó cáncer al presidente de Bolivia. Por esta razón se da a conocer también que ha dejado el mando del país por tres días al vicepresidente, el indígena David Choquehuanca. A él le dejó el mando de la presidencia de Bolivia. Hoy me ausento de Bolivia hasta el día martes 15 de diciembre para realizar mi control rutinario de salud. Agradezco al pueblo boliviano por el cariño y los buenos deseos que me han hecho llegar. El hermano Larama David Choquehuanca, a quien esta mañana, 13 de diciembre, entregué el bastón de mando, asume las funciones de presidente en ejercicio. Escribió Arce en Twitter. Esto lo da a conocer el día de hoy. Y aquí está, obviamente, pues el tuit que dio a conocer a través de su cuenta oficial de esta red social, Luis Arce. Y aquí está, obviamente, también esta parte. Agradezco al pueblo boliviano por el cariño y los buenos deseos que me han hecho llegar. Es el momento, las fotografías en la que se dio el mando de Bolivia a David Choquehuanca. Y, bueno, lo deja muy claro el hermano Larama David, a quien esta mañana entregué el bastón de mando, asume las funciones de presidente en ejercicio. El gobernante, en su primer viaje al exterior desde que asumió el mando el 8 de noviembre, partió poco de las seis horas de La Paz rumbo a Sao Paulo en un vuelo regular de la Aerolínea Estatal Boliviana de Aviación. Como habitualmente viaja dentro del país, según reportaron medios locales. Y, bueno, también compartió estas fotografías. Agradezco el apoyo incondicional de mi familia que hoy me acompaña a realizar los estudios de rutina recomendados por los médicos. Y, bueno, aquí lo podemos ver. Y, bueno, pues, se observa un buen ánimo, un buen semblante de Luis Arce, acompañado de su familia. Y, pues, esperemos que todo salga bien, que la salud de Luis Arce sea la más óptima, que no haya indicios de que el cáncer haya regresado. La agencia oficial de noticias, AVI, dijo que una sencilla ceremonia de transmisión de mando se realizó en una sala del aeropuerto del Alto que sirve a La Paz. Arce, de 57 años, fue diagnosticado con cáncer de riñón a mediados de 2017, por lo que dejó durante poco más de un año al cargo del ministro de Economía del presidente Evo Morales, que ejercía desde 2006. Superó la enfermedad, pero debe someterse a revisiones periódicas en el mismo centro médico brasileño que lo trató, según el informe oficial. Este es un examen de rutina. Recordarán que hace un año estuve saliendo del país justamente para hacerme un chequeo médico. Todos los años me lo estoy haciendo y esperemos que todo, como hasta ahora, salga bien. Estoy bien, pero siempre la prevención es la mejor medicina, dijo Arce antes de emprender el viaje. No estaba anunciada la agenda que cumpliría Choquehuanca durante la ausencia de Arce. Y bueno, también en este escenario vamos a destacar lo que da a conocer el portal RT Noticias. Esto con el fin de que tengamos perspectivas de esta noticia realmente relevante para el pueblo hermano boliviano y que pueda tener información veraz, oportuna. Y se acabe toda esa especulación, todo ese rumor de que Luis Arce estaba muy enfermo y que iba a dejar la presidencia. Eso no es cierto. El presidente de Bolivia se ausentará tres días para someterse a un control médico en Brasil. El vicepresidente, David Choquehuanca, ejercerá interinamente el mando del Ejecutivo desde el domingo 13 al martes 15 de diciembre. La ministra de la presidencia de Bolivia, María Nela Prada, informó este viernes que el mandatario de su país, Luis Arce, viajará el domingo 13 de diciembre a Brasil para someterse a un control médico, por lo que el vicepresidente David Choquehuanca ejercerá interinamente el mando del Ejecutivo. El presidente va a realizar el viaje este domingo 13 de diciembre y va a retornar a nuestro país el día martes 15 de diciembre al final de la tarde expresó Prada, quien agregó que Arce presidirá el gabinete presidencial como de costumbre el día miércoles. Prada detalló que Arce no utilizará el avión presidencial, es un viaje particular, él lo va a realizar en un vuelo comercial, como ya te informé, que ya salió, de hecho, a Brasil, pues va a realizarse un estudio médico que es particular. De acuerdo con la ministra, Arce sufrió en el año 2017 una enfermedad por la que se vio obligado a dejar el gobierno en ese momento y se realizó su tratamiento en Brasil. Él ya ha superado la enfermedad. La enfermedad es el cáncer aquí, la ministra pues fue muy prudente, no reveló la enfermedad, pero fue cáncer de riñón. Prada enfatizó que se trata de un control rutinario, nuestro presidente se encuentra sano, pero se realiza sus controles periódicos siguiendo con las recomendaciones médicas. El año pasado él solicitó un salvoconducto durante el golpe de estado para realizarse este control médico y los resultados salieron muy bien. La ministra también rechazó las críticas contra Arce porque se sometieron a un tratamiento médico en el exterior. Él siempre se ha tratado con médicos bolivianos, pero en ese momento fue lo mejor realizarse su tratamiento fuera. Para Prada, la recuperación de Arce fue un milagro y él desde ese momento retorna cada año para hacer sus controles médicos como lo determinaron en Brasil y avalan sus galenos de cabecera en Bolivia. El actual presidente boliviano fue ministro de Economía de enero de 2006 a junio de 2017 durante la gestión del expresidente de puesto Evo Morales, pero renunció para someterse a tratamientos médicos en Brasil tras asegurarse según medios locales que padecía cáncer de riñón. Tras vencer la enfermedad, Arce retornó al mismo cargo en enero de 2019. Y así es como está este panorama. Consideré importante informarte, darte a conocer estas noticias para evitar la especulación, evitar el rumor entre el pueblo boliviano y también en aquellos que nos siguen en América Latina. Es la salud de Luis Arce, es una revisión médica rutinaria, no ha regresado el cáncer de riñón hasta el momento, pues todo va bien y esperemos que a su vuelta de este chequeo médico tengamos buenas noticias de que la salud de Luis Arce está al 100%. Y en este contexto te quiero informar también que este escenario resulta interesante. La oposición boliviana dispuesta a un acuerdo nacional y valora que Arce no sea emperador como Morales. El líder de la oposición boliviana, Carlos Mesa, manifestó su voluntad de llegar a un acuerdo nacional con el gobernante Movimiento al Socialismo y demuestra buena fe. Además, valoró que el nuevo presidente boliviano, Luis Arce, haya dejado de lado el sentido de emperador de Evo Morales. Lo simbólico no es poco importante. Yo diría que el presidente Arce está tratando de diferenciarse del sentido de emperador que tenía el presidente Morales, afirmó Mesa en una entrevista publicada por el diario Página 7. Mesa se ha mostrado dispuesto a negociar un acuerdo nacional con el MAS de Arce y Morales, principalmente para reformar la justicia y la norma sobre mayorías parlamentarias. Compartimos que es necesario un acuerdo nacional, pero en términos que no se nos metan de contrabando trampitas para seguir controlando un poder judicial. Si la buena fe del MAS se demuestra, nosotros estamos en la línea de construir un acuerdo nacional, apuntó. Además, indicó que la restitución de los dos tercios de mayoría parlamentaria para reformas constitucionales sería una condición para un acuerdo en la reforma judicial. En particular, señaló que pedirán al gobierno que no aprovechen estos meses previos a la reforma de la justicia para terminar su ajuste de cuentas, que es inaceptable, que muestre autocracia y un control vergonzoso de la justicia y eso no vamos a avalarlo. No pueden continuar la persecución política y menos pretender juzgar a quienes teóricamente podrían tener alguna responsabilidad con este sistema judicial. Empezando por el juicio sobre el gobierno de la presidenta interina Yanini Áñez, pretender que ese gobierno va a ser juzgado por esta justicia es simplemente llevarlos al cadalso porque esta justicia está al servicio del MAS, señaló en defensa de la presidenta instaurada tras la salida de Morales del poder en noviembre de 2019. Sin embargo, defendió investigar la represión violenta de las protestas contra el gobierno de Áñez. ¿Hay que investigar? Sí. ¿Hay que administrar justicia? Sí. ¿Hay víctimas? Sí. ¿Hay una responsabilidad política y militar? La hay. ¿Fue desproporcionada? ¿Fue excesiva? ¿Hubo una responsabilidad de parte de quienes hicieron las protestas? Argumentó. En cualquier caso, subrayó que en la salida de Evo Morales de Bolivia no hubo golpe y por ello argumentó que fue el propio MAS el que legitimó la anulación de las elecciones en octubre en el parlamento, el que reconoció al gobierno de Áñez. Si hubo golpe de Estado, ¿por qué no le devuelven el gobierno a Evo Morales? Bueno, al menos planteó esa pregunta. Al final de cuentas, regresó al poder el MAS IPSP ahora a través de Luis Arce. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!